Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tras más de 20 años con su rostro pegado a sus muslos camina erguido por primera vez. Liwa, un agricultor de 46 años conocido como el hombre navaja vivió con la columna vertebral severamente deformada a causa de un tipo raro de artritis que lo obligó a vivir durante 25 años doblado por la mitad. También conocido como el hombre plegable tras un largo año de tratamiento, y cuatro cirugías salió caminado del hospital en una postura erguida. La severa afección de Li lo obligó a vivir con la cara frente a sus muslos con una separación de solo 1,86 centímetros. Li fue diagnosticado con espondilitis anquilosante, una especie de artritis que causa rigidez extrema en la espalda, caja torácica y cuello cuando tenía 19 años. Pero Li tenía una vida muy humilde junto a su madre en la provincia de Hunan, en el sur de China por lo que tardó muchos años en encontrar un tratamiento para su rara y dolorosa enfermedad. Su madre, de 71 años, se convirtió en su cuidadora a tiempo completo. Juntos viajaron más de 800 kilómetros desde su pueblo natal en Yungso, a Shenzhen para buscar atención médica, y en el hospital que lleva el mismo nombre de la ciudad su vida cambió para siempre. Este padecimiento provoca una inflamación que desgasta los huesos y, en respuesta, el cuerpo produce calcio adicional para generar más hueso, a veces en los lugares equivocados, y los huesos individuales de la columna pueden fusionarse. En casos severos, como el de Li, se produce una cifosis que es una curvatura espinal de más de 45 grados encorvada hacia adelante. Desde junio hasta diciembre de año pasado un equipo de cirujanos liderizado por el profesor Tao Wiren, director de enfermedades de la columna vertebral del hospital, le realizaron una serie de procedimientos quirúrgicos para abrir el cuerpo de Li. Los médicos extirparon la parte muerta de los huesos del muslo de Li antes de romper, y enderezar diferentes partes de sus vertebras alrededor del cuello, el pecho y la cintura, para ayudarlo a levantar la cabeza y corregir su postura. Al final del tercer procedimiento en septiembre pudo acostarse, y mirar a su amada madre por primera vez en 25 años. Después fue sometido a su cuarta, y última cirugía para el reemplazo total de cadera. Después de cuatro cirugías de alto riesgo Li fue sometido a seis meses de terapias de recuperación en el mismo centro médico. No fue nada fácil. Literalmente este hombre tuvo que volver a caminar y superar muchos episodios de dolor, pero finalmente todo el esfuerzo valió la pena cuando el mes pasado pudo regresar a su casa con la postura corregida. Li ahora puede caminar lentamente con la ayuda de una andadera con la que se apoya para caminar y hacer ejercicios suaves con los brazos. Regresó a su pueblo natal e incluso abrió una pequeña tienda allí para ganarse la vida mientras continúa con su recuperación. Comparte la historia de este hombre que nos da un gran ejemplo de lucha y amor por la vida. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.